El doctor es médico, neumólogo, trabaja con la Universidad de Cartagena, es egresado de la Universidad de Corta Rica, docente actual y conocido por todos. Buenos días, gracias a la Clínica Respiratoria y de Alergia por esta invitación en este segundo año de ciclos de conferencia sobre neumología de adultos. Es un tema que es bastante, llamámoslo bizarro, pero vamos a enfocarlo en qué es realmente lo que debe saber o conocer sobre fibrosis pulmonar idiopática el médico de atención primaria. Esos son mis conflictos de intereses para esta conferencia y la presentación que vamos a seguir. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad muy puntual, no es todo lo que nos reportan a veces en las radiografías de Tórax que dice fibrosis apical derecha, es una enfermedad que tiene nombre y apellido. Fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica, progresiva, fibrosante del intersticio pulmonar que produce fibrosamiento de este sin que medie ningún tipo de inflamación. Es de causa desconocida y afecta principalmente a adultos mayores, es limitada exclusivamente al parénquima pulmonar y está definida por hallazgos tomográficos muy puntuales y o un patrón histológico de NIU que es neumonía intersticial usual, la sigla que está al lado es lo mismo en inglés, en ausencia de una etiología diagnóstica para este patrón. El intersticio pulmonar, como de todos es conocido, es un espacio que se extiende a lo largo de todos los pulmones normales y que está dado principalmente para sostén de los alveolos. En ese espacio hay una gran cantidad de vasos muy pequeños circulantes que son los que permiten que exista entre el alveolo y la circulación pulmonar y sistémica el intercambio gaseoso. Las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo de enfermedades pulmonares que afectan el intersticio pulmonar en forma aguda o crónica, produciendo inflamación o en algunos casos fibrosis como el punto que vamos a tratar hoy. Las enfermedades pulmonares intersticiales, con el término enfermedades pulmonares intersticiales nos estamos refiriendo alrededor de 150 patologías bien definidas, dentro de las cuales las que nos interesa hoy corresponde a neumonías intersticiales idiopáticas. Dentro de esa clasificación de neumonías intersticiales idiopáticas que podemos clasificarlas como mayores, no clasificables y raras, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente. Es decir, alrededor de la mitad de los pacientes que tienen una neumonía intersticial idiopática van a tener fibrosis pulmonar idiopática. Es, y por eso coloqué esta diapositiva principalmente, una de las enfermedades pulmonares que está asociada al uso del cigarrillo. Las otras las pueden ver ahí, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar, la histiocitosis pulmonar o de células de Lagerman, la neumonía osinofímica aguda y otras más que no vamos a tratar en el día de hoy. Desde el punto de vista epidemiológico se considera una enfermedad rara, pero es más común de lo que la gente piensa. Los datos previos, perdón, muestran una prevalencia de 2 a 30 casos por 100.000 habitantes con una incidencia de 10 a 50 por 100.000. Según esos datos habrían más o menos unos 130.000 pacientes en los Estados Unidos, 300.000 pacientes en Europa y unos 640.000 pacientes en Asia y unos 3 millones de pacientes en todo el mundo. Sin embargo, en esta estadística no colocamos a los pacientes de América Latina y de otros países porque no tenemos estadísticas confiables. Parece ser que la prevalencia de la enfermedad es mucho más alta de lo que se piensa. Este es un estudio publicado en el 2014 en Dilance Respiratory Medicine retrospectivo que evaluó la prevalencia de pacientes mayores de 66 años en Medicare en los Estados Unidos y mírense cómo para el año 2011 había una prevalencia aproximada de 400 y algo de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática por cada 100.000 habitantes. Esto en pacientes mayores de 66 años de edad. Es además una enfermedad de pacientes mayores. Fíjense cómo a partir de la sexta década de la vida la incidencia y la prevalencia de la enfermedad se dispara siendo más frecuente en hombres que en mujeres. La relación es aproximadamente 1-7 a 2 pacientes masculinos por cada paciente de sexo femenino. Factores de riesgo para fibrosis pulmonar idiopática. El más habitualmente encontrado es el tabaquismo. Se considera que los pacientes fumadores que tienen un índice tabáquico de más de 20 pacientes de 20 paquetes años con o sin antecedentes de fibrosis pulmonar en la familia tienen un alto riesgo. Pero hay otros factores que al momento de la historia clínica obviamos porque el paciente fuma o no fuma y decimos no, no puede ser fibrosis pulmonar idiopática. O sea, también está asociada a la exposición de metales pesados, cuales están timina, glucina y alanina y que se usa o que existen para proteger el deterioro del gen. Hay variaciones en los genes que ustedes ven relacionados aquí, el DSP, el AKP13, el CTNA y el DP99 que están asociados con la integridad de la célula epitelial tipo 2 del albiolo y polimorfismos en el gen MUC5B que está relacionado con la integridad y protección a virus y bacterias en el organismo. También está asociado, o se ha visto asociado a la presencia de virus de Istenbar y virus de sarcoma de Kaposi asociado a Istenbar, así como virus incitial respiratorio y citomegalovirus y a bacterias del grupo estreptococo y estafilococo. Un asunto importante es que en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se ha encontrado hasta en un 50% de los que están asintomáticos desde el punto de vista del reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el modelo fisiopatogénico que explica la fibrosis pulmonar idiopática? Es una enfermedad de pacientes mayores, por lo tanto hay un deterioro de la función protectora del pulmón que asociado a injurias repetidas producidas por partículas, químicos, reflujo gastroesofágico y virus va a producir activación de cascadas de coagulación, de vías antioxidantes, de vías no inflamatorias y no fibrosantes. Eso va a producir un imbalance entre células fibróticas o actividad fibrótica y antifibrótica que va a llevar a una necrosis del epitelio, a una activación del endotelio con transformación de fibroblastos en miofibroblastos y posteriormente en aumento de la deposición de la matriz extracelular que es la que finalmente produce la fibrosis. Desde el punto de vista clínico, y esto es importantísimo, nosotros debemos pensar en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, en aquel paciente mayor de 60 años de edad, a veces más frecuente en hombres que en mujeres, que ha fumado y que se presenta con un cuadro clínico de disnea con el esfuerzo, tos crónica habitualmente seca y fatiga. Estos pacientes habitualmente tienen otras comorbilidades que se confunden como la fibrosis pulmonar idiopática, como enfermedades cardíacas o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o equivocadamente tienen el diagnóstico de esas patologías. En el examen físico es muy característico la presencia de crepitantes tipo velcro que son crepitantes secos que se oyen principalmente en la base y que se oyen al final de inspiración y que los encontramos habitualmente entre el 80 y el 95% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En un porcentaje que se acerca al 50% podemos observar que los pacientes tienen acropaquias. Desde el punto de vista de pruebas de finción respiratoria, podemos encontrar espirometrías con un trastorno restrictivo, la severidad dependerá de la severidad de la enfermedad hasta una espirometría normal. En los volúmenes pulmonares, disminución de la capacidad vital forzada, disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono y probablemente vamos a encontrar hipocarnia o alcalosis respiratoria por el aumento de la frecuencia respiratoria de estos pacientes. Como este patrón de neumonía intersticial usual no se presenta únicamente en la fibrosis pulmonar idiopática y el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática incluye un patrón de neumonía intersticial usual que esté producido por otras causas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando sospechamos la enfermedad es que el paciente no tenga síntomas o hallazgos de imágenes que estén producidos por alguna de estas patologías que estamos mencionando aquí. Entonces tenemos que ver la severidad, duración o intensidad de los síntomas, si hay síntomas o síntomas de enfermedad autoinmune o marcadores serológicos de estas, hay evidencia de otra enfermedad sistémica u órgano comprometido, si los hallazgos clínicos sugieren que el paciente pueda tener una neumonitis por hipersensibilidad, si hay exposición a droga o si el paciente tiene síndromes genéticos específicos que puedan asociarse a este tipo de patrón. Importantísimo hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. Habitualmente los pacientes demoran un promedio de 24 meses entre el momento en que inician los síntomas y en el momento en que se les hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y fíjense que en la medida en que el diagnóstico se haga más tardío, la sobrevida del paciente va a ser mucho menor. Pero muy importante, si logramos hacer el diagnóstico debemos remitirlo muy rápidamente a un centro en donde tengan experiencia en manejo de fibrosis pulmonar idiopática porque esta gráfica lo que muestra es que aquellos pacientes que se remiten a un hospital de nivel terciario dentro del primer año del diagnóstico de la enfermedad tienen una sobrevida que está por encima del 70%. Y aquellos que se alcanzan a remitir dentro de los primeros cuatro años del diagnóstico en ese mismo tiempo van a tener una sobrevida menor del 20%. ¿Qué es lo que produce el retraso del diagnóstico en estos pacientes? La trivialización de los síntomas como tos y disnea. No pensamos o creemos que todos los pacientes que tosen y que tienen dificultad respiratoria y que tienen más de 60 años y que fumaron o tienen insuficiencia cardíaca congestiva y no es cierto. Pasan por alto la hipótesis diagnóstica de fibrosis pulmonar idiopática porque se enfocan solamente en las enfermedades más comunes. No consideran la presencia de estertores crepitantes tipo velcro como de fibrosis pulmonar idiopática y a menudo lo confunden en otro tipo de estertores. ¿Qué tenemos que hacer? Educar al médico de atención primaria para que piense en fibrosis pulmonar idiopática. Resaltarle al radiólogo la descripción de los hallazgos de los TAC de tórax. Así no hayan sido pedidos para diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Habitualmente vemos que un radiólogo reporta un TAC de abdomen y dice se observa como hallazgo casual derrame pleural bilateral pero no colocan, se observa como hallazgo casual infiltrados reticulares y panalización en ambas bases pulmonares que nos podían ayudar a que ese paciente llegara rápidamente al neumólogo y se disminuyera la mortalidad. El diagnóstico es en esencia tomográfico y existen dos clasificaciones actuales. La de la sociedad Breitflein, cuyo documento se publicó en el 2018 a principios y la del consenso de ATS, ERS y Sociedad Japonesa y Latinoamericana de Neumología. Son muy parecidos pero nos vamos a detener rápidamente nada más en el patrón típico de UIP que es neumonía intersticial usual. Es un patrón que es basal predominantemente tiene un gradiente ápico-caudal es decir, en los ápices hay poco compromiso y el mayor compromiso se observa en las bases. ¿Y qué es lo que vemos? Tenemos panalización o panal en abejas, infiltrados reticulares y bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción sin que hayan características diferentes a este tipo de patrón. Esto es lo que vamos a ver. Este es un corte de una tomografía axial y este es el corte coronal de una tomografía axial. Miren cómo en las bases posteriores y en la periferia de ese paciente van a haber quistes que corresponden a la panalización e infiltrados reticulares. Miren en el corte coronal cómo se ve menos compromiso en los ápices y más compromiso en las bases. Igualmente en este corte. El patrón histológico muy pocas veces lo vemos porque muy pocas veces biopsiamos a los pacientes. ¿Por qué los biopsiamos muy pocas veces? Porque habitualmente son pacientes muy mayores cuyas condiciones clínicas generales hacen que no sean adecuados para ser sometidos a biopsia. Pero cuando se les puede hacer biopsia lo que vamos a encontrar es una pérdida de la arquitectura del pulmón y esto es lo que corresponde a WIP o a neumonía intransticial usual con panalización que es de predominio subpleural de distribución paracectal que es de distribución irregular es decir, se alternan zonas sanas de pulmón con zonas que están comprometidas con la enfermedad y que hay ausencia de características que sugieran otro tipo de compromiso además de focos de fibroblastos. Este es un ejemplo esto corresponde a un pulmón normal esto es un aumento bajo en donde observamos señalado con la flecha un quiste de panalización y esto es un aumento muchísimo mayor con hematoxilina y osina donde observamos un nido de fibroblasto lo que ustedes ven arriba corresponde a parénquima pulmonar normal. El consenso de la Sociedad Americana de TORAS en aras de facilitar el manejo de estos pacientes nos ilustró a finales del año pasado con esta idea que está aquí y este gráfico lo que relaciona son los hallazgos tomográficos con los hallazgos de biopsia. Fíjense que cuando el paciente no tiene ningún diagnóstico alternativo sino fibrosis pulmonar idiopática porque tiene tomográficamente un patrón de UIP de neumonía intersticial usual y se le hace biopsia siempre el resultado de la biopsia nos mostrará que tiene una fibrosis pulmonar idiopática lo que nos indica que pacientes que no tengan diagnóstico alternativo a fibrosis pulmonar idiopática y tengan hallazgos tomográficos de UIP como los que acabamos de ver en ellos podemos omitir la biopsia. Pero fíjense que en la medida en que los hallazgos tomográficos se alejan del UIP clásico y se convierten en probables indeterminado o diagnóstico alterno las opciones diagnósticas van a ser menos. Significa que si nosotros tenemos un paciente diagnosticado con tomografía que tiene una UIP o una probable UIP muy probablemente si lo llevásemos a biopsia el diagnóstico anatomopatológico iba a ser el de una neumonía intersticial usual. ¿Qué condiciones clínicas pueden producir ese patrón? Esas que ustedes ven ahí enfermedades vasculares del colágeno artritis reumatoidea y en menor incidencia la esterosis sistémica toxicidad por drogas neumonitis por insensibilidad crónica y algunas otras. ¿Qué es importante para el diagnóstico? El trabajo conjunto y hoy en día es importante que el radiólogo los clínicos neumólogo reumatólogo cirujano y el patólogo formen lo que se llama un grupo de discusión multidisciplinaria para poder manejar estos pacientes de una manera adecuada. Esto es lo que pasa hoy en día si nosotros sospechamos que un paciente tiene fibrosis pulmonar y hay una causa conocida que explique ese patrón el patrón no tiene fibrosis pulmonar idiopática. Pero si no hay una causa alguna de las que vimos anteriormente y el patrón del TAC es subjetivo de UIP el paciente tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si en el TAC no hay un patrón de UIP el paciente lo llevamos a un grupo de discusión multidisciplinaria y en la ciudad está funcionando uno hace dos meses aproximadamente y ese grupo de discusión multidisciplinaria sugerirá si el paciente se puede considerar una UIP o si hay que hacerle biopsia y la biopsia nos dirá qué tenemos que hacer. Pronóstico del paciente no sabemos una vez diagnosticamos los pacientes cuál es la evolución de la enfermedad. Un grupo de pacientes permanecen estables a lo largo de la vida otro grupo tienen deterioro progresivo de la función pulmonar y un grupo que comprende un menor número de pacientes tienen una declinación acelerada de la función pulmonar. Todos los grupos van a tener en cualquier momento exacerbaciones y si este se exacerba su gráfica de deterioro de la función pulmonar irá empeorando progresivamente. también existen algunos índices pronósticos como el GAC para definir la mortalidad de estos pacientes a uno a dos y a cinco años y muy importante la mortalidad de los pacientes actuales con fibrosis pulmonar idiopática que es esta que ustedes ven aquí es muy semejante a la mortalidad de los cánceres a los que nos vemos más gravemente enfrentados como son el cancinoma de cabeza de páncreas y el cancinoma de pulmón es decir la mayoría de los cánceres que ustedes conocen actualmente matan menos a los pacientes que la fibrosis pulmonar idiopática. Importante también tener en cuenta las comorbilidades del paciente para manejarlas de manera adecuada reflujo gastroesofágica síndrome de apnea del sueño hipertensión pulmonar reflujo gastroesofágico el manejo integral incluye la estratificación del riesgo es decir cómo catalogamos la severidad que tiene el paciente para entonces sí hacerle manejo general síntomas rehabilitación pulmonar oxígeno manejar comorbilidades y complicaciones decidir si el paciente es candidato para terapia farmacológica modificante si no lo es enviarlo a un grupo de trasplantes si es candidato o incluirlo en trabajos clínicos esto lo vamos a saltar los trabajos que se han hecho con los medicamentos modificadores de enfermedad hasta este momento que son la pirfenidona el nintenadic y la n-acetilcisteína tenemos disponible en este momento en Colombia dos antifibróticos que son la pirfenidona y el nintenadic la pirfenidona con los estudios capacity 1, 2 y el hacen el pirfenidic con el impulse y el tumor la pirfenidona es un antifibrótico de propiedades pleiotrópicas actúa en muchos sitios tiene un efecto antiinflamatorio antioxidante antifibrótico regula el factor transformante beta inhibe la síntesis de fibroblastos y colágeno el nintenadic inhibe la tirocinasa la tirocinacinasa perdón por tres mecanismos el receptor asociado a fibroblastos a plaquetas y a factores vasculares derivados del endotelio los trabajos que se hicieron con ellos se hacen que es el más importante para la pirfenidona demostró a lo largo de 42 semanas una disminución de la pérdida de capacidad vital forzada en el grupo que recibió la pirfenidona muy cercana a los 250 mililitros mientras que en ese laxo de 52 semanas placebo perdió aproximadamente 500 mililitros que es lo que ustedes observan en esta gráfica igualmente con el riesgo de la sobrevida y la caminata de 6 minutos para el nintenadic fue muy parecido aunque la mejoría en el porcentaje de descenso o pérdida de la capacidad vital forzada fue un poquito menor pero no fue significativa ¿cuáles son? ¿qué es lo que nos han dado los dos estudios como resultado? que el tratamiento con 52 semanas redujo la progresión de enfermedad en ambos casos el porcentaje predicho de la capacidad vital forzada y que redujo el riesgo de exacerbaciones en ambos medicamentos es importante al usar estos medicamentos que estos pacientes los manejemos de manera individualizada y explicándoles qué es lo que vamos a hacerle porque son medicamentos que pueden tener efectos colaterales importantes por ejemplo el ninteravíc es un medicamento que no podemos utilizarlo con personas que están tomando terapia anticoagulante o anticoagulantes con anticrombóticos por el efecto que tiene sobre el mecanismo de acción del mismo medicamento algunos efectos colaterales como la diarrea en el ninteravíc pueden ser manejados sin ningún problema en la gran mayoría de los pacientes sin que abandonen el medicamento en el caso de la pirifenidona el efecto colateral más importante es la fotosensibilidad que también puede ser manejada con estos pacientes y las reacciones alérgicas y ambos son hepatotóxicos por lo tanto debemos tener control de pruebas de función hepática bimensual o trimestralmente con ellos ¿cómo manejamos estos pacientes? bueno podemos definir que el paciente tiene enfermedad leve o moderada si su capacidad vital forzada es mayor del 50% la capacidad de difusión de monóxido de carbono es mayor del 35% si es así podemos escoger cualquiera de los medicamentos ¿cuál? es individual no hay un medicamento hecho para un paciente sino que tenemos que discutirlo con cada paciente de acuerdo a las comorbilidades y a las preferencias de él lo evaluamos cada 6 a 12 meses si el paciente se mantiene estable le mantenemos el medicamento pero si después de 6 a 12 meses el paciente no ha mejorado o deterioró la función pulmonar tenemos la opción de enviarlo a trasplante si tiene indicaciones para trasplante y comentar con el paciente la posibilidad de que le dejemos el medicamento porque lo que pasa es que a los que empezaron medicamento y les suspendemos el medicamento porque no mejoraron deterioran más rápidamente la función pulmonar que si lo siguen recibiendo ahora aquellos pacientes que tienen enfermedad severa deberíamos en este momento pasarlos directamente a trasplante o incluirlo en trabajos clínicos si se considera necesario en conclusión la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad rara con una alta mortalidad la supervivencia media es peor que la de la mayoría de los cánceres el diagnóstico se basa en la imagen de atacar y o la evidencia histopatológica de neumonía interticial usual excluyendo otras causas perdón el diagnóstico temprano y certero es importante porque nos permite mejorar la sobrevida de los pacientes y la evidencia actual sugiere que pirfenidona y nintenavíc retardan el deterioro de la función pulmonar y disminuyen la exacerbación yo creo que esa era la última bueno muchas gracias gracias